Yo trabajo para Fundación Garrahan hace 14 años y juntamos diferentes elementos para ayudar a comprar algún insumo y sobre todo para mantener la casita Garrahan, que es donde se alojan niños que necesitan un tratamiento, pero pueden, ambulatorios, que viven lejos de Buenos Aires y no pueden estar viajando. Entonces, lo que hacemos los voluntarios de Fundación Garrahan es con todos los elementos que juntamos, que Fundación vende, ayudamos a mantener la casita Garrahan. Los elementos que nosotros estamos juntando son tapitas de plástico, latas de cerveza y de gaseosa, radiografías viejas, cables, CD viejo y cajitas de CD también. Todos esos elementos nosotros los juntamos para la Fundación. Fundación los vende o recicla, porque tenemos una planta que hace algunos elementos como, por ejemplo, balde, la pala de la basura y fuentón. Eso lo hacen en la Fundación, pero hay otras que se venden para distintos elementos. Lo que necesitamos es un camión para poder desocupar el vagón porque resulta que, como hemos inaugurado un montón de corazones, esos corazones se llenan rapidísimo. y entonces necesitamos espacio y ya ves que el vagón acá está repleto. Tenemos una página así en Facebook que se llama Programa de Reciclado Asociación Polo Gurice. Nosotros estamos necesitando un referente que trabaje para Fundación Garrahan en la ciudad de Paraná porque hay mucha gente que quiere empezar a juntar las tapitas y no hay referente. Así que si hay alguien de Paraná que quiera trabajar para el Garrahan o los que quieran trabajar serán muy bienvenidos Gracias por ver el video.